Música Amigas y amigos de Santa Cruz, Chépica, San Vicente de Tahuatahua Aquí estamos para presentarles este programa de conversación con invitados En esta ocasión el presidente de los pequeños y medianos agricultores, don Gonzalo Palma Además de nuestros panelistas, don Víctor Gustavante, don Bernardo Moreno De inmediato vamos a dejar las cámaras televisivas para que salude a la teleaudiencia, a don Gonzalo Palma Muy buenas tardes distinguidos televidentes Primero voy a saludar a don Jorge Bialón, a nuestros panelistas acostumbrados Y luego decirles, no es cierto, a ustedes que están viendo el programa Que tenemos el ánimo de poder hacer un debate, ojalá, lo más provechoso posible Y a nuestros pequeños agricultores decirles que el año viene en buenas condiciones para nuestra región Creo que hay un problema que más rato lo voy a explicar con respecto a los insumos Pero la agricultura está bastante sostenida Muchas gracias Gonzalo El saludo de nuestro panelista, don Víctor Gustavante Muy buenas tardes, como siempre un agradable estar con ustedes Y agradecer la gran sintonía que nos dan Y todos los saludos afectuosos de cada día que uno va al centro Así que muchas gracias Muchas gracias don Víctor Don Bernardo Moner Buenas tardes, señor televidente No puedo dejar de manifiesto nuestro dolor y nuestro pesar Por la cuenta del gran poeta Nicaron Parra La trascendencia de Parra hoy día no nos hemos dado cuenta Pero Parra va a ser uno de los grandes poetas que Chile ha entregado al mundo A la altura de Gabriel de Mechal, Pablo Nerudo Entonces, no fue Nobel porque yo creo que por cuestiones políticas Entonces, un saludo para toda la familia Parra Y una condolencia por la muerte de Nicaron Parra Muy bien, muchas gracias A propósito de condolencias La más sentida condolencia a la familia Al esposo, a los hijos De la señora Eliana Gutiérrez Quien falleció hoy día jueves Cuando estamos haciendo este programa Falleció entonces, ¿no es cierto? Y la señora hace llegar también las condolencias Al profesorado Como sí también al Comité de Damas Rotarias Ella pertenecía al Rotary Club de Santa Cruz Y para mí es una pena muy grande Que se haya ido de esta vida la señora Elena Gutiérrez Yo fui cuatro veces Presidenta del Rotary Club aquí en Santa Cruz Y en dos ocasiones Ella fue la Presidenta del Comité de Damas Porque yo se la pedí Y ha sido gustoso Muy gustosa la señora Elena Gutiérrez Y creo que hicimos dos buenas presidencias también Bien Bueno, después de esto Vamos a una pausa comercial La Colchagüina La economía de todos los días Tiene siempre para usted los precios más bajos La mejor atención Un nuevo y moderno local Amplio estacionamiento Casanova Esquina de Almendrosa La Esquina del Semáforo La Colchagüina La economía de todos los días Muy bien, ya estamos de vuelta En la región del Libertador Bernardo Jíguez Lo cierto es que nosotros también estamos incertos Pero vamos a hablar de Rancagua En el servicio de salud La semana pasada en el Rancaguino Leíamos que a 35 funcionarios Se les había subido el grado Por cuenta de no sé quién Vinieron los reclamos Los gremios de la salud También reclamaron Porque ellos y nosotros no Total, fue un gran lío Hasta que la señora del subdirector También figuraba con unos graditos más Vinieron protestas Dime que te diré Entraron los diputados y senadores de oposición También de gobierno El diputado Juan Luis Castro Integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Esto llegó también a la Contraloría Con tanto alboroto Que el subdirector de salud Dejó sin efecto la suya de grados Y ahora las hormiguitas Lo sienten y no lloran ¿Qué le parece a don Gonzalo Que se suban los grados Así como así Nomás entre gallos y medianoche? Me parece muy mal Los grados generalmente Se dan por mérito Y por algunas condiciones especiales Y si eso se hizo así De buenas a primero Me parece muy mal Creo que estamos hoy día Con la transparencia Que está acostumbrándose Las cosas se saben Y es una mala práctica No veo otro sentido De haber hecho Este tipo de resoluciones Si el alto mando del hospital O el equipo de salud Hace estas cosas Y que después Se dejan de lado ¿No es cierto? Así también rápidamente Están demostrando Que no había justificación Por lo tanto Lo lamento mucho Muy bien Muchas gracias Doctor Víctor ¿Qué opinas? Es lamentable Don Jorge Porque tenemos Un descrédito De las instituciones Que se agudiza Cada vez más Y creo que Las personas Que forman Las instituciones Los miembros de ellas No entienden Lo que la sociedad Chilera está viviendo Y aparece Una institución Y aparece Una institución Lo hemos visto En Carabineros Lo hemos visto En la política Abundantemente Y ahora En salud Entonces No hace bien A retomar La credibilidad En las instituciones Del tipo que sean ¿Ya? La mayoría de las instituciones Van perdiendo crédito La gente ya No va creyendo En las instituciones Y este tipo De acciones Este tipo De sacar Un provecho Personal De dinero Hace también ver Que las instituciones No siempre Están como bien Reguladas Yo creo que Aquí también Es un llamado Atención A la regulación De estas instituciones Porque No es posible Que si la gente No se da cuenta Y no reclama Se aumentan los sueldos Y todo pasa como si nada O sea Si uno empezara a revisar ¿Quién sabe En cuántas instituciones Y cuántas personas Han subió su sueldo Sin mérito? Así que Yo creo que Por lo que está pidiendo La calle Por lo que está pidiendo La gente Por lo que son Las peticiones sociales Démosle De repente Sería a las instituciones Y hagamos las cosas Como corresponde A un país Que se dice Va en vías de desarrollo Al sol 4, 5, 10 personas Que están haciendo Cosas indebidas Dentro de la institución Así es Muchísimas gracias Don Bernardo Aquí viene Aquí viene Es volación La cita De Nicanor Parra Como decíamos antes Cuando dice Que creemos ser país Y apenas Somos paisaje Decía Nicanor Parra Yo creo que Chile Le falta mucho Para constituirse En un país De verdad En donde Sus ciudadanos Respeten La institucionalidad Y respeten El prójimo Porque Yo considero Que es una falta El respeto El tener La opción De subirse El sueldo A la mala Y que se haga De esa manera Porque Sentimos reclamos A veces Huelgas indefinidas Por mucho tiempo Por la mejor idea De suelto Pero Yo creo que Debería Normarse De manera De manera Práctica Y Muy regulada Todo lo que tenga Que ver con plata Porque debería De ser un país De una tradición De una tradición Correcta En los últimos años Yo creo que En los lugares De ranking Hemos bajado Demasiado Hoy día Vemos casos De corrupción Por todos lados Yo creo que Nos estamos convirtiendo En un buen ejemplo De país Entonces Si pensamos En el país Que vamos a heredar A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros bisnietos No sé Cómo Se va A calificar O cómo Nos va a calificar La historia En este periodo Porque el tiempo Pasa Entonces uno lee La historia No, en ese tiempo Había mucho En los años Cuando se lee Los libros de historia En el 2050 Por ejemplo Van a decir No, en los años En los años 2000 2020 Chile era un país Muy corrupto Que cambió Gracias a esto Aquello Y a lo otro Entonces yo creo Que estamos quedando Muy parado Ante el peso De la historia Ojalá se pudiera Revertir Esta manera De actuar Esta manera De mirar el país O sea El país No es un botín De guerra De aquel De aquel Conglomerado político Que ganó el poder Chile Somos los 18 millones De habitantes Que Como dice el último censo Que constituimos este país Este país No es de los pocos Este país Es de todos Entonces Yo creo que Yo creo que La Cámara de Diputados El Senado Y en definitiva Todos aquellos Que tienen que Lo normal La convivencia Deben ser Claros y precisos Con respecto a la aplicación De normas y de leyes Porque no es claro Todo es antiguo Todo Todo tiene un recueco Entonces yo creo Que es hora de terminar Con el recueco Y que se corte por los años El que comete delito Que vaya La cárcel No es el último motivo Hay otras maneras De Hay otras maneras De imponer orden ¿No es cierto? Entonces cuando todo Se relativiza Estos son los resultados Que se obtiene O sea A nadie le importa nada Porque todo es relativo Nada Nada tiene importancia Y cuando uno ve Reportajes de otros países Que aplican la sanción Como corresponde A nosotros No nos van y nos vienen Porque somos chilenos Y los chilenos Somos fíos Somos fíos Ahí Bernardo A propósito Hablaste Del Congreso Poco ayudan Los diputados Poco ayudan Los senadores Poco ayudan El Congreso En general A la credibilidad Porque hace dos días O tres días El gran tema Era la cantidad De días Que se querían dar Para no trabajar Con permiso Los permisos Eran 24 días Adicionales A lo que ya Tienen todos los chilenos Con permiso Para faltar al trabajo Y se lo dejan Es lo mismo que acá Estas personas en salud Se están autosubiendo El sueldo Y ellos se están Autodando más días Administrativos Es un abuso Es un abuso Y no entienden Absolutamente nada La población Y después quieren Que la gente vaya a votar Dicen Bueno, ¿por qué votar Solamente un 40% Del cartón O del padrón electoral? Simplemente porque Ustedes no dan el ancho Porque no le demuestran A la gente Que se está trabajando De manera seria Y eso sí Que yo lo encontré Una falta A la ética Absoluta O sea Tú ves Como hay personas Que para poder subsistir En este mundo moderno En este mundo Con su vista En que estamos Tienen que tener Un trabajo Más horas hechas Para poder llegar A la pandemia Y que ellos estén Con el sueldo Que en salud ¿Cuántas personas Dijo el jefe Que eran? 20, 25, 30 O 100 personas Se aumentan 25 Da lo mismo Porque uno ve Cada cosa en Chile Que ya El asombro se está perdiendo Acuérdate que Cuando se aumenta El número de diputados De 100 ¿Cuántos? 120 150 El señor Peñerillo Dijo que al país No le costaba Un peso Los aumentos De diputados Y les cuesta Y hoy día Resulta que Sale como 3 mil millones De pesos mensuales Y hay que pagarlo Entonces Hacer las cosas mal En este país Hoy día es Grátis Yo creo que El único que Paga aquí Y además Con la incongruencia La falta de ojo De que ¿Cómo es posible Que en lo inmenso Que hicieron los distritos Los diputados Sean capaces A recorrerlo Si hay sectores Donde nunca Va a ir un diputado Donde nunca Va a ir un diputado Porque queda por allá Muy lejos Y porque tiene Muy pocas personas Y no vale la pena Ver el tiempo En pocas personas Hay algo Realmente complejo Entender Cómo se están haciendo Las cosas en Chile Y por supuesto Que ya no nos asombra Que se arreglen Que ya no nos asombra Que estafen Porque lo vemos Como algo habitual Y recuerden Que el Senado O sea La Cámara de Diputados Aprobó Que para ir A las sesiones Tenía que ser Entenida por mal Y hoy día Ahí está La Procita Motudo Procita Motudo Salió electo Para subir El 11 de marzo Y él dijo Que él Iba a ir Tal como es Porque Él tiene sus años Y no pensaba cambiar 78 años Tiene 78 años Bien Sí, pero ahí Está el tema El Partido Humanista Ahí está el tema Don Jorge Que tiene que ver Con entender La institucionalidad Cómo funcionan Las instituciones Nadie le va a querer Que cambie Pero él se quiso Meter acá Y si hay una norma Una forma de actuar Un protocolo De actuación Tiene que respetarlo ¿Ya? Y si no Renuncia al cargo Si es así Es simple No piense Una persona Que la institución Va a cambiar Por él O sea Tenemos un ego Extremadamente grande Y lo otro es Tener ya Los chilenos Un poco más De conciencia Y ver a quién Elegimos como autoridad Es un tema Yo he escuchado Muchas personas Que dicen Pero cómo Florcita Motuda Pero fue electo Y fue electo Porque las personas Votaron por él No hay que quejarse ahora Si el tema es así Víctor Disculpa Don Gonzalo Palma Disculpe Pero Florcita Motuda No fue electo Salió porque George Jackson Me da la impresión Que fue el que lo Arrastró Porque sacó Pero era Es la norma O sea La gente no lo eligió El sistema El sistema Permitió Que sea Pero hay una cantidad De gente Que votó por él Que le permitió Llegar Si no No hubiera llegado Entonces Es gente Que quiso que saliera Y dejarse Perfecto Señor El presidente Electo Sebastián Piñera Ya tiene Listo Y el alcance A sus jugadores O sea Los ministros Siete damas Y dieciséis varones Comenzarán Sus tareas Oficialmente El día once De marzo Hay varios Que se repiten El plato Del gobierno Anterior ¿Qué opinan De los ministros? Don Gonzalo A ver Yo estuve Con atención Conociendo Los nombres Y comentando Con otras personas Esta nominación Creo que el equipo Que formó El presidente Piñera Es de alta experiencia Hay un promedio De edad Muy razonable Gente muy joven No está Y creo que Cada uno De los personajes Que están nominados Tiene condiciones Para ejercer El cargo Esa es mi opinión Ahora No cabe la menor duda Que ellos Están enfrentados A situaciones De mucha importancia Con sus ministerios Y espero Que el asunto Camine bien Busquen soluciones A los tremendos Problemas Que tiene el país Y que En cierta medida Depende del manejo Económico Que tenga el país El ministro Nombrado En Hacienda Es una persona Que está formada ¿No es cierto? Al más alto nivel Internacional Por lo tanto Creo que va a hacer Una buena labor No está Chile Exento De hacer un manejo De su economía Distinto A lo que está pasando A nivel mundial Por lo tanto Ese ministro Creo que va a hacer Un buen aporte Al país Después El ministro El ministro Del interior Es un Político De alto nivel También que tiene La derecha Lo conocemos Nosotros Porque Fue senador Por nuestra Región Tiene experiencia Porque ya estuvo Ocupando Ese puesto En el gobierno Anterior De Piñera Conoce Las reglas Del juego Tiene una Tremenda responsabilidad Frente a los problemas Que hoy día Tiene Chile Pero es una Persona serena Que tiene Yo creo Creo que es un gran Alcance De ver Cómo se resuelven Los temas Contingentes Después Si analizamos Nosotros El aporte Que va a hacer La mujer En este En este En este grupo De ministros Yo creo Que el presidente Tuvo la ocasión De poder hacer Una distribución Bastante equilibrada ¿No es cierto? Frente a los temas De cultura Frente a los temas De Conocimiento Lo que si me llamó Mucho la atención En la nominación Y creo que La sorpresa De esta nominación Son dos cargos El ministro De relaciones Exteriores Y el ministro Social De la cosa social Imagínense Que no es nada Más ni menos Que en el caso De relaciones exteriores Un ex Militante Del partido Comunista ¿No? Que tiene ¿No es cierto? A su haber Un historial Bastante importante En el ámbito político Y el ministro De asuntos sociales Es un hombre Que ha sido Hasta hace poco El representante De 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 la parte Más Más seria Del país En economía Imagínense Presidente De 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 la entidad ¿No es cierto? Que maneja Todo el comercio Y toda la agroindustria Y todo este asunto O sea La SOFOFA Es una institución ¿No es cierto? Muy importante Y que tiene que ver Bajo el punto de vista De la suerte De los trabajadores Y él va a estar a cargo De esa área social Que tiene que ver Con la gente Más desposedida Y que tiene que ver Con las personas Que necesitan Los respaldos ¿No es cierto? Mediante subsidios Y mediante programas Especiales Porque Eso es lo que Están pidiendo Muchos sectores De la economía Porque si Imagínense Que hoy día Hay que resolver El tema De la gente Que tiene Las pensiones Demasiado bajas Comparativas Con otras pensiones Que tienen Otros personajes Del país Y la gente Está esperando Soluciones A sus problemas El resolver El tema Las pensiones Significa Una burrada De plata No es nada poco Son muchos Los miles De millones Que se necesitan Para arreglar El tema De las pensiones Bueno Y en ese contexto El ministro de economía Yo sé que es un hombre Muy capaz Y va a tener Bajo su disposición El resolver Esos temas Pero en general Creo que La nominación Que ha hecho El presidente Piñera Tiene El nivel Que no lo tuvo En la primera época El presidente Piñera Improvisó Muchos ministerios En su primer gobierno Y ahora realmente Hizo una muy buena Selección De gente Que en un momento dado Va a tener que resolver Los temas Así que me parece Que ha sido Una designación Atinada Hay críticas Como lógico En el caso Del ministro De Relaciones Exteriores Se critica Esa designación Creo que nos cayó Muy bien En el mismo seno De la derecha Pero El presidente Tiene esa autonomía Y él lo resolvió Entonces Espero que lo haga bien Porque vienen En momentos complicados ¿No es cierto? Con Bolivia Ahora Yo sé que el presidente Piñera No va a estar de acuerdo Con las pretensiones Que tiene El país Altiplánico Pero Bueno Eso le transmitirá A su ministro Para que haga La defensa oportuna Muy bien Muchas gracias Don Víctor ¿Cómo lo ve usted? Sí Yo creo que La experiencia Del gobierno anterior Del gobierno de derecha Anterior Sirvió Y Uno se da cuenta Que Piñera Y su grupo cercano Han aprovechado Esta experiencia Ya no se ve En la designación De ministro Simplemente Al experto En la materia Sin capacidad política O sea Hay un equilibrio Entre Manejo político Y expertise Y eso Creo que es bueno Y va a ayudar A que Se logren cosas Que en el primer gobierno Simplemente No se podían lograr Por falta De expertise política También está la experiencia Ya Varios cargos Se repiten Por lo tanto Ya saben De qué se trata Ya saben Cómo manejarlo Y creo que eso Es bueno para Chile O sea Nadie desea Que a un gobierno Lo haya mal Todos deseamos Que lo haya bien Porque si Si el gobierno Lo hace bien Chile va a estar bien Y Santa Cruz Va a estar bien No sé Me nombraba usted La cantidad de hombres Mujeres Eran 7 mujeres 7 mujeres 16 varones 16 varones Entonces El género Se espera también Que se vaya dando Un poco más De igualdad O sea Que se aproxime Lo más que se pueda A un A un A un 50% Porque Está comprobado Que las mujeres chilenas Tienen Las mismas capacidades Que los hombres Entonces Hay que creo yo En la Designación de cargo Tratar siempre De equiparar Cargos Tanto Por política O expertos En materia De género Hombre Y también Mujer Y yo Me quedo con eso Creo que Ha sido Un gobierno Que ha privilegiado Lo político Por sobre la expertise Por sobre el conocimiento Por sobre lo técnico En la materia Y eso pienso Que va a ser bueno Muy bien Muchas gracias Don Bernardo ¿Qué opina? Yo creo que Las designaciones O la conformación De este gabinete Obedece a un objetivo Que es la continuidad De este gobierno Como lo han manifestado Claramente Y Rafael Moreno Rafael Moreno ¿Cómo se llama el señor Moreno? El señor Moreno De desarrollo social ¿El Néstor Moreno? No recuerdo No recuerdo No recuerdo Es de apellido De apellido Moreno Moreno Es un hombre El señor Moreno Es un hombre muy capaz Que cualquiera pudiera pensar Que podría estar En nuestro ministerio Entonces La prioridad Del gobierno De Piñera Va a estar enfocado Por lo que uno está mirando En lo social El enfoque principal Es la parte social Entonces Yo creo que Este señor Moreno Tiene grandes capacidades Y va a ser capaz De enfrentar Su tarea Y sacarla adelante Como espera El presidente Moreno De Piñera O sea Creo que veo en este gabinete Personas muy capaces Bajo la dirección De alguien Capaz también Porque Piñera Tiene 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 muy buena Formación Académica Y formación Interlectual Entonces Lo cual Lo convierte En un jefe Con muchas Con muchas capacidades La vida interior No fueron capaces De traspasar Todas estas capacidades Políticas Hacia las personas Se hizo bien De manera administrativa Cuando entra Cuando recién De recién llegado Se enfrentan Al terremoto Del 2010 Fue Fue una prueba de fuego Para ver Cómo el país Se sacaba adelante Bueno No pudieron hacerlo Pero el gran error De Piñera Del gobierno De Piñera La vez pasada Fue no Aterrizar En la fase social Se hicieron Las cosas muy bien Pero se llegaron mal ¿Cierto? Entonces hoy día Yo creo que La mirada es distinta El objetivo También es distinto Hoy día Hay un objetivo De continuidad Lo cual Nos hace pensar Que El énfasis De estar puesto No social Como así lo han hecho Pero también El desarrollo Político De estas transformaciones Se van a encontrar Con personas Que hoy día Ya están hablando De la presidencial Que viene Cuatro años más O sea El gobierno De Piñera Todavía no se instala Y ya están mirando Ya están pensando En el 2020 En el 2020 ¿Cierto? No En el 2022 Estamos en el 18 Y ya están pensando En eso Entonces En el poquito andar Cada uno Va a querer Llevar aguas A sus propios A sus propios Molinos Entonces Porque A este señor Moreno Lo pusieron Dicen En el comentario De las personas Que para proyectarlo Como candidato También presidencial Es una derración Que todavía no empiecen Y ya están pensando En candidatos presidenciales Tenemos Ya tenemos Cuatro candidatos presidenciales Los 2K O Saldón Y el señor Moreno Y todavía no parte El gobierno de Piñera Yo espero que hagan Un muy buen gobierno Para que todos los chinos Puedan Gozar de ese buen gobierno Sí Hay algo que Dentro del rubro Que manejo Que es la educación Que se hace todo En el congreso Y el ministro de educación Que es abogado Y claramente También es Columnita Columnista Y su Su mirada No es Concordante Con la La reforma De nacionales Que se han hecho Ahí hay un tema Que Que yo creo Que va a ser Ya Llevarte como ministerio Con cierta inquietud Para donde va a apuntar El ministro de educación Y Y cómo lo van a apuntar También los estudiantes Yo creo que Que Da incertidumbre O sea Ahí Ahí hay un tema Que va a ser convencional No, va a complejo Eso Lo de Argel Es un complejo Sí Bien Vamos a volver a arrancar Según el arrancabuino Patologías No Gies En el servicio de salud No Gies 38.000 casos No fueron ingresados A la lista de espera Lo informó El diputado Del PS Juan Luis Castro Esto lo dijo Al señalar Lo conversado Con la comisión Investigadora De la cámara Empezó el diputado Que se esperan Formalizaciones Dentro de 30 O 40 días Se dice Que las listas de espera Se encontraron guardadas En los cajones Y que no fueron ingresadas Lo dijo La doctora Moreno Creo que la cosa Era cumplir metas Aquí No interesaban Los pacientes Y que estos fallecieran El diputado Macayo Opinó Hubo violación De los derechos De los pacientes Que fallecieron Por no recibir atención Lindo el numerito Que se mandaron ¿No es cierto? ¿Qué dice usted Don González? ¿Qué haría usted esto? Bueno No cabe la menor duda Que esta comisión Tendrá que concluir En un futuro próximo Y tendrá que aplicarse De la ley Para Sancionar ese tipo De acciones Es decir Si se maneja así El sistema de salud Imagínese lo que le pasa A los pacientes Y esa cosa En un momento dado Cuando se habla De una prestación De servicio Hacia al paciente Lo menos que puede suceder Son este tipo de cosas Así que me parece Algo aberrante De ser así Como se está informando O sea Dejemos que los tribunales En cierta medida También ¿No es cierto? Analicen esa situación Y la investiguen Yo creo que la investigación Se tiene que hacer Adecuadamente Y que no pase Como ha sucedido Últimamente A nivel del poder judicial Chileno Fíjense que dos fiscales Renunciaron a ser fiscales Porque la Corte Suprema Acordó con un personaje Que tenía Factura fácil Y todo Un sistema de pago Anual Con facilidades Y no quedar Con ninguna mancha ¿No es cierto? En su carpeta Y los dos fiscales Renunciaron 35 millones Ya Claro 35 millones Tiene que pagar Este personaje Que no lo voy a nombrar Y que en cierta medida Vulnera Los principios básicos Del sistema De justicia Porque Si esto Si esto se hace A todo nivel Figúrese En qué país estamos O sea Puede llegarse ¿No es cierto? A concluir De que el que tiene plata La devuelve Como dé lugar Y si es un personaje Político De buen nivel No se le sanciona Y estos dos fiscales Renunciaron Por esa situación Y aquí En estos problemas ¿No es cierto? Recién lo decía Alguien de aquí Del panel Que la credibilidad Se pierde Aún más Con estas cosas Que se saben Figúrese Que hayan Tantos pacientes Fallecidos Por esta negligencia Eso no tiene nombre Eso es La peor De las torturas En un momento dado Que una persona Enferma No tenga acceso A la salud Y que todavía Se dé como Un programa Exitoso ¿No? Escondiendo esta realidad Me parece a mí Verdaderamente No solo Dramática Esta situación Para la gente Sino que Un daño enorme ¿No es cierto? A los derechos humanos De las personas Porque esto No tiene que ocurrir En nuestro país Esto es como Echar pie atrás A todo lo que se ha hablado De ética profesional A todo lo que se ha dicho ¿No es cierto? De lo que se ha hecho Como gobierno Que ya está por entregar Y que al descubrirse Estas cosas Yo lo siento mucho Porque Yo lo reconozco Yo elegí Yo voté Por el gobierno De la presidenta Bachelet Y esto a uno Lo defrauda El conocer Estas informaciones Lo defrauda No puede suceder Esto en un país ¿No? Que se dice ¿No es cierto? Que tiene avance Y otras cosas Y que ocurran Estos hechos En contra de los Sobre todo De la gente Que se enferma Y no me cabe duda Que deben de ser Muchos adultos mayores Que están ¿No es cierto? Ahí en esas nóminas Y que no tuvieron acceso ¿No es cierto? Y el derecho Que tiene todo chileno A ser atendido Porque hoy día Es curioso El sistema de salud Está atendiendo A gente extranjera Con mayor Prestancia Que a del chileno Y hay reclamos En los hospitales De mucha gente Chilena Que no es atendida Oportunadamente En comparación A la gente Que llega de afuera Y eso Me parece también Harto desastroso Porque Las prioridades Tienen que fijarse Y yo no No es que sea Elitista Pero Me parece que Lo mínimo Que hay que hacer Es que sea pareja La atención Porque no puede haber Aquí Gente privilegiada La caridad Empieza por casa Es lógico Entonces A mí me parece Absurdo Que de repente Estos profesionales En los hospitales Esta jefatura Hagan lo que usted Acaba de Relatar Me parece Un desastre Muchas gracias Don Víctor Yo tengo una mirada Bien particular De esto Don Jorge Y es Que acá muchas veces En Chile Se ha discutido Y se ha puesto En la palestra El lucro En la educación Y se hablaba Mucho de la educación Y el lucro En la educación Lucro en la educación Pero nunca se ha hablado De la salud A ese nivel Nunca se ha hablado Del lucro En la salud Y yo creo Que en este momento Hay más lucro En la salud Pero mucho más Que en la educación Y una cantidad Importante De profesionales Del área de salud Quieren Hacerse dinero Muy rápido Y hacen lo que sea Para hacerse dinero Tan rápido Así como se da El caso De que hay Personas Que no son atendidas Que están En esta espera Y son sacadas Sin ser efectivamente Atendidas Me contaba un amigo Que hay otros Profesionales de salud Que simplemente No respetan Ningún derecho Al paciente Y me decía Mira Héctor Fui a una consulta médica A pedir una hora Y me dijeron No, el doctor No da hora Y él nos dijo Bueno, ¿cómo? No da hora No, se atiende Por orden de llegada Es decir Si yo llego aquí A las 10 de la mañana Y llego después De 5, 6, 7 pacientes Tengo que estar Hasta la 1 de la tarde Para que me atiendan Sí Tienes que estar Hasta la 1 de la tarde Para que me atienden Se atienden Por orden de llegada Y el derecho Del paciente Ya El derecho A la dignidad Del paciente No se considera Ya Y eso que se está pagando O sea Cualquier consulta médica Hablamos de Tener peso Hacia arriba Entonces Yo creo que hay Varios profesionales Muchos profesionales De la salud Que actúan Con ética Pero una gran cantidad Y creo que son Muchos más Lo que solamente Les interesa Es lucrar Con la salud De los chilenos O sea Establecer la salud Como un lucro Y es un tema Que no me cabe duda Que va a empezar A salir Porque Es muy mala La atención ¿Ya? Y además Eso no se da Yo puedo decir Que de repente En el sistema Público Hay buena atención ¿Ya? Pero tienes que Conseguirte una hora Para que te atiendan Y esa hora Algunas veces Nunca llega Para las personas Porque se mueren Antes de recibir La atención Tenemos buena formación En salud Pero estamos Muy encerrados En lo que es El lucro No No Somos capaces De poner La salud La persona Primero Y la utilidad La ganancia Después Muy bien Muchas gracias ¿Cuál es su opinión Don Bernardo? Fíjate tú Que lo que tú planteas Víctor Es compleja Porque Cuando Egresa Por ejemplo Un ingeniero Civil Industrial Ocupa Puesto Importante Y gana plata No sé Un buen Un ingeniero Comercial Ocupa Un puesto Importante Y gana plata Entonces Yo creo que Hay que Yo no sé Por qué Deberíamos pedir Lo contrario A un estudiante De medicina Que son los mejores Alumnos No, yo no estoy diciendo Que no gana plata No, no, no Ya estoy diciendo El término Valórico Por eso te digo Uno Por ejemplo Siempre se le exige Hay dos premios En las cuales se le exige mucho O dos profesiones En las cuales se le exige mucho El profesor Y el médico ¿No cierto? El profesor En su rol De maestro Se le exige Que sea Cuidador de niño Y que sea Y que sea Entregador De conocimientos Yo no estoy defendiendo A los médicos Lo que pasa es que aquí Nosotros Como ciudadano A veces Interpretamos mal los roles El que no pone claridad En los roles Es el Estado ¿No cierto? El Estado Cuando educa a un médico Para que trabaje En el sistema público Hoy día Que la educación Es gratuita O queremos Que sea gratuita Ese profesional médico Debe devolverle O cualquiera Que se eduque Gratuitamente Debe devolverle Al país Lo que el país Invirtió en él ¿A través de qué? A través de servicios ¿No cierto? Cosa que no hemos escuchado En ninguna parte Todos hemos escuchado Que solamente queremos Educación gratis ¿Qué es lo que va a devolver Ese alumno Una vez concretado Son él O de ser profesional ¿Va a devolverlo cómo? A través de trabajo A través de prestaciones ¿Cómo lo va a devolver? O va a ser gratis O sea Sin derecho O va a devolver nada Pero como digo Hoy día Yo creo que Un médico Un enfermero No sé Cualquier persona Del área de salud Es el empleador Que a través de esos protocolos A través de esos reglamentos internos Debe exigirle El comportamiento Con respecto a su trabajo Yo creo que esos reglamentos internos De esos protocolos No existen Dentro del sistema de salud Porque como tú dices Un médico Atiende como él quiere Otro médico Atiende como el director De salud O sea El director del hospital Entiende Entonces Debe normarse Cómo debe vender Un médico En todo el país Para que tiendan De igual manera Para que todos se comporten De la misma manera En su atención al público ¿No es cierto? Porque de otra manera Esto se presta para muchas cosas Tal cual tú Lo estabas planteando Que cada médico Toma el servicio Toma el hospital Como propio ¿Verdad? Cuando él es un prestador De servicios Para un organismo Como son los hospitales públicos Pero Yo digo que Cuando el médico Este cumpliendo Su función pública En un hospital público Debe dejar El lucro De lado Cuando el médico Atiende como persona Particular En donde Este en una clínica O en su estudio De donde esté Él verá Si pone tarifas En las cuales Puede ganar O no ganar plata Yo haría esa distinción Entre lo público Y lo privado ¿No es cierto? Para no confundirnos Con las cosas Cuando esté dentro De el establecimiento público Debe acatar Las órdenes Que entrega El protocolo De servicio De los establecimientos públicos Yo estaría de acuerdo Con esas cosas No que cada médico Haga lo que quiera Dentro 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 del servicio público Dentro de los hospitales Sí Ahí Bernardo Lo que me llamó La emoción De este amigo Pasa lo siguiente Independiente Que estés tú En tu consulta Hablada Ya Tienes que tener Dignidad Y respeto Por el tiempo De los otros Tú no puedes Hacer Porque Simplemente Cuál es la lógica De no dar horas De poder Atender La mayor cantidad De pacientes Porque le preguntó A la secretaria Y dijo No De esta forma Atiende más pacientes Entonces Tú no puedes jugar Con la dignidad Del paciente Tú no puedes Tener esperando El paciente Entre horas Esos indignos Y los chilenos Nos someten A situaciones De este tipo Y no tenemos La capacidad De reclamo Porque si reclamamos Pensamos que el doctor No nos va a atender Y luego una atención Rapidita Y que va a ser el próximo Entonces yo Yo creo que ahí Existe Insisto En algunos médicos Ya Que no se entienda mal La mayoría Tienen su formación Ética Bien Pero hay algunos médicos Que no entienden Y lo único que piensan Es lucrar Con su ejercicio Y lo otro Dentro del servicio público Hay muchos médicos Que lo hacen bien Yo sé Que hay personas Que logran tener una hora Y los médicos La atienden bien Ya Eso Y que claro O sea En el servicio público Te atienden bien El problema está En que no todas las personas Logran tener la hora Para ser bien atendidas Y cuando logran la hora Ya estar de manera Muy bien Muchas gracias Vamos a ir a una pausa Y luego vamos a recortar La colchagüina La colchagüina La economía de todos los días Tiene siempre Para usted Los precios más bajos La mejor atención Un nuevo y moderno local Amplio estacionamiento Casanova esquina de Almendrosa La esquina del semáforo La colchagüina La colchagüina La economía de todos los días Bueno Víctor Está lista para hacer Leila La reforma La educación superior Que consagra La gratuidad Me gustaría Conocer tu opinión Al respecto Como doctor en educación ¿Cómo la ves tú? ¿Qué exvalencia puede tener? Sí Está solo De ayer Se aprobó La ley De educación superior Y tiene varios cambios Que justamente Los traje Porque sabía Que era una Una pregunta posible Propone varias cosas Primero Acreditación obligatoria Para todas las instituciones O sea Lo primero que uno pone Esto es que Todas las instituciones Que den educación superior Tienen que estar Siempre Acreditadas ¿Ya? Yo encuentro Que ese factor Es fundamental Es clave Pero Que las empresas Que dan la acreditación También tengan cierto nivel O sea Que el nivel de acreditación Sea un nivel De equidad Y que cada persona Que vaya a una universidad Seva que le den Llegar el servicio Y la preparación Adecuada Para lo que Se va a ir a preparar Para ejercer Luego una profesión Ese es el primer punto Luego viene La gratuidad La gratuidad Está actualmente En el 60% ¿Ya? Y de aquí Se piensa Que irla aumentando Hasta llegar al 100% El tema es que esto Tiene que ver Con los ingresos Que tenga Chile Según como le da La economía No es que Va a ir aumentando Gradualmente Cada año Un 5% Tomado Un 10% Va a depender De cómo se encuentra La economía Y si la economía Permite El encuentro Por lo tanto Por lo tanto Es posible Que nunca Se llegue al 100% Si el crecimiento Económico Si la economía No anda bien Es posible Que nunca Se proyecta Y se reventa Hasta el 2050 Está la proyección De llegar Entonces Un tema De largo En la realidad Hay un tema Que le preocupa Mucho A los rectores Sobre todo De universidades Que no son Públicas Que el arancel Está prefijado Existe un arancel Que está Para todas Para todas Las carreras O sea Esta carrera En cualquier universidad Tiene un arancel Y Lo que se dice Es que ese arancel No permite Que se cubre El 100% Del gasto De preparación De alumnos Por lo tanto Hay un tema Que se está Legando mucho A nivel De rectores Porque Ven que puede Llevar a la quiebra A algunas universidades Que el arancel La gratuidad No va a alcanzar Efectivamente Para que se pueda Entregar La educación Que se pretende Entregar Se hablaba De que algunas Universidades Podrían renunciar A la gratuidad Exactamente Porque viene Regulado El arancel Y como el arancel Se encuentra regulado Tiene que darse La carrera De acuerdo A ese valor Y puede que la carrera Cueste un poco más Va a depender De las universidades Este es un tema Complejo Porque Y a lo mejor Vaya a lo que Es el centralismo A centralizar Más La educación superior Porque si uno Mira Por ejemplo Rancagua Los docentes Que hagan Clase En Rancagua Los que tengan Categoría De doctores De magister No se encuentran Mayoritariamente En Rancagua Por lo tanto Van a tener que viajar De Santiago A Rancagua Y eso significa Un costo adicional Que hay que dárselo Al docente Para que haya Las universidades Están cuestionando Mucho El tema De la gratuidad Y regulación De la nacer El sistema De admisión A la educación superior Acá también Se ha hablado Mucho Del fin De la PSU Pero Se establece Un sistema Único De admisión A las universidades Que estén Integrados Que pertenezcan Al cruz O sea Que se haya integrado A lo que es El cruz Y Se dice Se deja Que aclaro Que las que no Se adhieran A este sistema De selección única Tienen que elaborar Sistemas De selecciones Propios ¿Por qué? Porque si no se regula El ingreso De los alumnos Las universidades Pudieran aumentar Sus cupos Sin ningún tipo De regulación Me explico Una universidad Que tenga un cupo Para 20 Lo podría aumentar A 40 Y en vez de 20 Pueden ingresar 40 En vez de 100 200 O en vez de 200 400 Y eso llegaría A tener A un plazo No muy largo Una gran cantidad De profesionales Que no tienen Ninguna opción laboral Aunque ya lo tenemos O sea Ya hay muchas carreras Que tienen Mucha dificultad De encontrar Trabajo Hay un tema También Que está Como No muy claro En las primeras Lecturas Que una de eso De cómo viene Lo que es El sistema De ingreso Está también El ingreso Al CRUS De la Nueva universidad Va a existir La opción De que universidades Que no pertenezcan Al CRUS Al consejo Regirse por todas Las reglas Y normas Que tiene el consejo De rectores De las universidades De Chile Luego está La creación De una superintendencia De educación Que sería La encargada De velar Todo el tema Educacional De educación superior En términos De todo lo que se pueda Presentar Y todos los tipos De acusaciones Que tengan que verse Que todo se maneje De acuerdo A la ley Y al final Está el tema De las matrículas Que está Asociado Con lo que es El ingreso Al CRUS Porque eso Es lo que se tiene Que de alguna forma Trabajar Las universidades Que estén En el CRUS Que estén Adheridas Al sistema Único De ingreso No pueden aumentar Más que el 2,7 De su matrícula Por carrera Anualmente Y eso Yo encuentro Que es bueno Es decir Si tú tienes Una cantidad de alumnos Para la próxima generación Nomás De un 2,7 De aumento Y así No tenemos problema De ir creando Muchas profesiones Sin ninguna posibilidad De trabajo exterior La ley En detalle Jorge No la he leído Pero Lo que yo veo aquí Es exactamente Lo mismo Que veíamos O conversábamos Hace un tiempo En lo que es la educación Media y básica ¿Ya? No se vislumbran En ningún elemento En cuanto a la calidad La calidad Que no tiene La universidad Puede que la Superintendencia Vene un poco Por eso Pero Es importante Darle ciertos Elementos De calidad Yo veo Que el mundo Cambió El mundo Que estamos Viendo nosotros Es un mundo Absolutamente Diferente A lo que era O el Chile Que estamos Viendo nosotros Absolutamente Distinto Al de hace 10 años Por lo tanto Las necesidades De profesión También están Cambiando Y tiene que haber Una mirada Respecto a eso Que aquí no la veo ¿Ya? Cómo estamos Reestudiando Las profesiones Que se vienen En qué van a poder Trabajar Los jóvenes No vamos a seguir Formando Una cantidad De jóvenes En carreras Que no van a tener Ninguna opción Laboral Luego Sabemos Que ya pasó La automatización ¿Cierto? Ya pasó La era del conocimiento Ya pasó La era de la robótica Y estamos En el tiempo De la inteligencia artificial Y cuando hablamos De que estamos En el tiempo De la inteligencia artificial Este mundo Cambió Y las profesiones Que se van a requerir En 10 años más Son muy distintas De hace 10 años Hay un tema ahí Que lo veo No muy claro Que se diga La nueva sociedad Que tenemos Y los nuevos Tipos profesionales Que tenemos Aquí formar Muy bien Muchas gracias ¿Cómo estuvo La educación Superior? A ver Mira Yo voy a dar Mi opinión Que la tengo De mucho tiempo Sin ser Sin ser Perito en educación Que eso Se lo digo A los televidentes Uno Cada cual Sabe Lo que Lo que hace Y por eso Puede responder Pero No se puede Uno meter A opinar De la ley Y todas estas cosas Pero En la práctica ¿Cuál es la sensación Que tiene mucha gente? Que esto Que se ha hecho De Transformar ¿No es cierto? El sistema Educacional Chileno Tiene Muchos problemas Y creo que esta misma ley Va a haber Que reformarla Creo que el gobierno Va a tener Una cierta Esa opción De ver Cómo se puede Mejorar Este asunto Porque Me contaba Una persona De aquí De Santa Cruz Que Su hija Había sacado Las mejores notas En el liceo Y que por esta cuestión De la tómbola Quedó En 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 olor La posibilidad Que siguiera Estudiando Entonces Cada Chambuná Que de repente Aparece Con estas reformas Hace que las personas En vez de estar Contentas Con las reformas Están Enojadas Figúrese Esa mamá Y ese papá Cómo va a estar contento Si acaso El día de mañana No tiene opción Viviendo en Santa Cruz Y hay que ir A matricular Al olor Al olor O a Peralillo Otros salieron a Peralillo Al liceo de Peralillo Con errores de ese tipo Que en la práctica Complican a las personas Es indudable Que las reformas No resultan Y a mí me parece Y lo voy a decir Muy honradamente Que esto de Esto de Pretender Educación gratis Es una denunciación Para todos No La educación Debe ser gratis Para aquel Que la merece Y tiene necesidad De recursos No Y el que tiene Con qué pagar La educación La tiene que pagar No puede estar En las mismas condiciones Alguien que en un momento dado No tiene Cómo llegar a la universidad Porque no tiene recursos No gana No tiene plata Sus sueldos son chicos Y tiene un hijo inteligente Y el sistema Debe darle garantía A ese alumno Pero no al que tiene Con qué pagar La educación Me parece Que esas cosas No pueden suceder En un país En muchas partes del mundo Está combinado El Estado asume Pero la gente Que tiene recursos Lo paga Y no hay confrontación ¿Por qué nosotros Tenemos que ser tan especial? Un país Que todavía Tiene pobreza Un país Que no ha superado Las dificultades Serias Que tiene En lo social ¿Cómo se va a permitir El lujo De dar educación Gratis A todos los estudiantes Que lo requieren? Eso es una aberración De la ley Y esa pretensión No es posible Seguirla manteniendo Y espero que este gobierno De una vez por todas De un salto alto Para ordenar esta cosa Yo creo que nadie Está en desacuerdo De que se le dé Facilidades de educación Hasta la universidad A aquel Que no tiene El recurso económico Y tiene la suficiente Inteligencia Para cumplir Los requisitos Pero eso de que Todo es gratis ¿No? Y el que tiene plata Quede también Con ese beneficio Me parece Un absurdo Muy grande Y ahora En lo directo En lo directo Si la ley Establece Derechos ¿No es cierto? Para que Las universidades Que están comenzando A ser universidades Y todo Sean parejos Me parece también Otro rol de la ley Porque hay universidades Prestigiosas en este país Universidades Que sin nombrarlas La gente sabe Que son de prestigio Y que tienen Toda una historia Y como van a estar Participando En el curso ¿No es cierto? En nuevas entidades Con esas condiciones De hacer ¿No es cierto? Educación Ahora La calidad de la educación Que es un tema Necesario Absolutamente No está tocado Eso ya lo sabemos Que no está tocado Y resulta que ahí Es algo fundamental Pues como se hace ¿No es cierto? Hoy día El mundo es distinto ¿Cierto? Aquí Víctor lo ha dicho El mundo Diferente Estamos en otro mundo Yo lo veo Así en forma directa Con mi nieta Yo tengo una nieta De 8 años 9 años Ella en un computador En este momento Hace lo que quiere Yo no puedo Lo digo honradamente Me queda grande El famoso computador Pero vienen con un chilo La juventud Esta nueva Esta nuevita De 8, 9 años 10 años Nueva generación ¿Qué manera De tener la habilidad Para estar ¿No es cierto? Usando la tecnología moderna Y con una rapidez enorme Porque Oye Tata Así hay que hacerlo Dos movimientos listos Y uno está turdido Entonces es cierto El mundo hoy día En la exigencia tecnológica Ha cambiado Pero enormemente Y va a seguir Si esto no para Si la tecnología ¿No es cierto? Nueva Que viene Lejos superior A la que tenemos Entonces figura Es el medio lío Para muchos profesores Hoy día Ser profesor En la sala Con alumnos Que están conectados A internet Y que tienen Conocimientos diversos Es un sufrimiento Rato Es un sufrimiento ¿Por qué? Porque renovarse A 30 años De haber sido profesor En un colegio Y renovarse Cuando la profesora Tiene 50 y tantos años Y está con los conflictos De la tecnología moderna Y de los conocimientos actuales Es un sufrimiento De repente Sabe por qué se mantienen Porque No pueden jubilar Con lo que van a quedar De pensión Hay muchas profesores Y profesores En el sistema ¿No es cierto? Municipal Que siguen Resistiendo De ser profesores Y ya no quieren Más guerra Dicen ellos Ya no queremos Más guerra ¿Pero por qué no se va entonces? Porque resulta Que si me jubilo ahora Quedo con un tercio O una mitad De pensión ¿Y con qué vivo entonces? Pasa a ser Pobre de nuevo Porque alguien Que está acostumbrado ¿No es cierto? A vivir con 500, 600, 800, 1000 pesos Cuando recibe 220, 250 Pensión ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa internamente? Entonces Es una situación complicada Y vuelvo a insistir Hoy día La cantidad de maestros Jóvenes Formados Últimamente Hicieron una especie De evaluación Hace un año atrás Y no tenían las condiciones Y la preparación De profesores ¿No es cierto? Así rápido No está No está al alcance Para renovar ¿No es cierto? Profesores En los colegios Y miren lo que pasa En los mismos hospitales No quiero dejar pasar Esta parte Uno va Aquí al hospital De Santa Cruz Y la mayoría De los médicos Son extranjeros Y todavía más Estos médicos extranjeros Que están trabajando Aquí Para ellos Muy bien Ellos están felices De estar trabajando Aquí en Chile ¿No? Porque son médicos De Ecuador De Venezuela De Cuba ¿Ya? Y vienen estudiantes De medicina ¿No? A comenzar A hacer la práctica Entonces Todos los pacientes Que no son De urgencia De urgencia Lo atienden Estudiantes De medicina Y me tocó Ver un caso Aquí en el hospital De Santa Cruz En que una niña Estudiante de medicina Llegó a un paciente Y le dice ¿Qué le pasa a usted? Ah Que tengo un dolor Ya Fue Y habló con la doctora Que estaba sentada Ya Le explicó La doctora le dijo Bueno Hay que hacerle un examen Tanto ya Entonces resolvió ella Pero en esas condiciones Ahora Los médicos chilenos Y en eso Estoy absolutamente De acuerdo con Don Víctor Los médicos chilenos En un gran porcentaje Están dedicados A ganar plata Y como lo hacen Y como lo hacen En los centros médicos Si los centros médicos Están llenos de pacientes Hoy día Porque es más rápido La atención es más directa Pero hay que Pagarlo De forma directa Entonces es cierto El lucro en la medicina Es Y hay que decirlo Y denunciarlo Es Hay doctores Aquí en Santa Cruz Que cobran Cuarenta mil pesos Por consulta Figúrense Si se atienden Atienden a diez pacientes No van al día Mira el ingreso A diez pacientes Y eso multiplíquelo Por tres días A la semana Sumemos Y Y Y no tienen Pero ningún empacho En decir que hay que cobrar Y los otros Más baratitos Son veinticinco mil pesos Y El resto se atiende Claro Con bono de FONASA Pero Pero Cobrando los mismos cargos Entonces Hoy día Este asunto El lucro Tanto para allá Tanto para acá Hace que Los sistemas Estén bastante complicados Por lo tanto Eh Vienen tareas Muy importantes Para el actual gobierno Y yo Espero Y deseo Y esto lo digo Así formalmente Y deseo Que le vaya bien Al gobierno actual Es decir Perdón Al gobierno que va a asumir En marzo Yo soy Amante de la democracia Y cuando sale Elegido un presidente Hay que respaldarlo Por lo menos De corazón Y de intenciones Si lo hace mal Se castigará Mediante el voto Pero si lo hace bien Hay que aplaudirlo Y no ser sectario Y egoísta ¿No es cierto? En que un presidente En un momento dado Sin respaldo Y sin apoyo ¿No es cierto? Ojalá que fracase Eso para mí Es un error Muy serio Así que yo deseo Que el próximo gobierno A partir del mes de marzo Le vaya bien Le dé ¿No es cierto? Mejor cobertura A cada uno De los programas Que tiene el país Que mejoremos La situación Sobre todo Me preocupa mucho Esto de la delincuencia Porque cada día Uno queda espantado De la televisión chilena Como hoy día Está sufriendo Tanta gente A diario Por la delincuencia Un tema Que es muy difícil Resolverlo Que no había No hay la varita mágica Para arreglarlo ¿No es cierto? Así rápidamente Y que nos tiene aburcados Sencillamente Porque la gente ya No está viviendo tranquila Y que está Traspasándose a las regiones Y a los Y a los Lo que está pasando En Santa Cruz En diversos sectores Oye La delincuencia Está funcionando Está viva Está viva Y esto Como les digo Es una cosa Que preocupa Y que ojalá Hayan caminos De no superarla Pero por lo menos Frenarla Y disminuirla ¿No? Esa es la situación Así que En esto de la educación La esperanza mía Está en que ojalá Hayan reformas A lo que se ha aprobado Como ley Porque no me gusta Este suelto De la educación Gratis para todos Muy bien Muchas gracias Don Bernardo ¿Cuál es su visión? Aquí Esta ley De educación superior Es el final Del eslogan Educación gratuita Y de calidad Para todos Tenemos tres componentes Gratuita De calidad Y para todos No se cumple En ninguna de las tres fases Porque De partida No es para todos Porque llega hasta el 60% Hoy día No llega al 60% Llega al 60% Más vulnerable No llega a todos los chilenos Pero Está escondidita también La cachadita Así Haciéndose la leza En que si al país Le va bien Hay educación gratis Y si al país Le va mal No hay educación gratis O sea No hay certezas Es de una ambigüedad Absoluta Y también El ingreso A la universidad También lo También lo relativiza Cada institución Va a poder elegir A sus alumnos Como ella quiera Ahora Si los aranceles Están prefijados ¿Cómo? Una institución Va a permanecer Va a permanecer Viva Si Con los aranceles Que le entrega el Estado No va a poder sobrevivir Creo que va a ser Aumentar sus cupos Y en la medida Que aumenten sus cupos Disminuye la Disminuye la calidad Entonces De nuevo Ya se nos perdió Educación La educación gratuita Y de calidad Para todos Tampoco es para todos Tampoco es de calidad Entonces Esta ley de educación superior Hace más que nada Que Terminar Y querer Instalar Un legado Porque la obsesión De la nueva mayoría Hoy día Es O particularmente De la actual Presidenta La señora Michelle Bachelet Instalar un legado Es Es Obsesivo No sé Aquí hay algo Tal vez No sé cómo llamarle Pero hay que Instalar un legado Instalar un legado Instalar un legado A costa de hacer las cosas mal Si hiciéramos las cosas bien Y la educación Fuera gratuita Para todos Y con calidad Para todos Alabado sea cañete ¿No es cierto? Los chinos no lo merecerían Pero hacer las cosas a media Yo creo que a nadie le sirve Porque hay que armar Desarmar Armar Desarmar No estoy Que no me beneficia A nadie La educación Comparto contigo Gonzalo La educación gratuita Es por lo más capaz El que merece Estar En un sitio Grande Se lo tiene que ganar Se lo tiene que ganar Con horas de estudio Con atención Con concentración Y eso cualquiera Y eso cualquiera lo puede hacer El que no esté dispuesto A pagar el precio Que es estudiar No tiene por qué Tener educación gratuita Los chilenos no tenemos Por qué pagar impuestos Para mantener Un sueño Los sueños se consiguen Con trabajo Con esfuerzo Con dedicación Si así no fuera La educación gratuita Es para aquel que está dispuesto A esforzarse A cumplir metas Con perseverancia Con actitud Con cariño No sé Ir después de una meta Porque a todos nos gusta Ir detrás de algo Pero Todos los chilenos No podemos ser A valer Aquellos flojos Que se les entra A las 10 de la mañana Y que quieren que todos Se los den Y que dejarla a la casa A los 28 años Porque los padres Tienen que mantenerlo La educación gratuita No es para eso Eso es que Que se quedan durmiendo Hasta las 12 al día Tienen que salir a trabajar Entonces Yo creo que Hay que cambiar un poco La idea De que todo es gratis La gratuidad Es para aquel que la merece Y tiene la capacidad Y está dispuesto A A sus capacidades Administrarlas bien El que no quiera Que se vaya para la casa Una cosa Antes de terminar el tema Y lo otro Que yo Yo insisto Considero fundamental En esto Es que la educación Vaya Al día Con las necesidades Que tenemos Como sociedad ¿Ya? Insisto En el tema Del momento en que estamos Estamos en la sociedad Del conocimiento Y esto va a traer Cambios muy grandes En tiempos muy pequeños ¿Ya? Por ejemplo Si uno mira El sector Agricultura En lo que tú manejas Hay máquinas Que hacen de todo En el campo Ya la customización Está completa Por ejemplo López Mira Encuentra cebolla La máquina De planta La cebolla Justa Para darle El máximo rendimiento A la hectárea Y tiene el sistema De riego Con Ya Va un paso ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Pero Que da Te da El agua El nutriente Justo a cada planta Y Todo está Automatizado ¿Ya? Y Mirá Un reportaje En términos de bosque Las máquinas Toman el palo Lo pelan Lo cortan A la medida Y te sacan Prácticamente Las tablas De hecho O sea La robótica De la automización Está En todas partes Y aquí O sea Nosotros nos damos cuenta Pero aquí este sector Y con la agricultura Sobre todo Ha cerrado hasta instalada Y cuando hablamos De la sociedad del conocimiento Que se mezcla con la robótica Yo creo que eso va a ser La solución A lo que son Las listas de espera O a la atención De los pacientes Que tú decías Porque ahora Claro ¿Quién lo que hace El alumno Que está en práctica Le pregunta Al paciente ¿Cuáles son tus síntomas? Y va Le dice la doctor Y la doctora Los manda a hacer el examen Lo que viene ahora Es que simplemente El paciente Se va a sentar Y va a hacer Un sillón robotizado Con inteligencia artificial Que le va a hacer Las preguntas Lo va a diagnosticar Él mismo Y le va a dar La solución Al instante Y ese No va a tomar café No va a pedir sueldo No va a dormir Va a atender Si quiere Las 24 horas del día Y todos los días del mes Y con la exactitud Mucho mayor Que la que le va a hacer El ser humano ¿Qué te puedo ayudar? Bien No Es que ese cuento Tenemos que darnos cuenta Que ya estamos Viviendo en un cambio Radical Si la sociedad de antes No es la de ahora Y vienen cambios Mucho más grandes Entonces Tenemos que actualizarnos Los jóvenes Que me están viendo Tienen que meterse A aprender matemáticas Tienen que aprender matemáticas O sea aquí Aquí no hay alternativas No existe ninguna opción Usted tiene que aprender matemáticas Tiene que aprender a programar Víctor Una pregunta Que tiene que ver con lo mismo La universidad ¿Es el único camino? No es el único camino No es el único camino Pero entonces ¿Por qué ponemos el énfasis? O sea Todo el énfasis Está puesto En la universidad Como concreción De todos los sueños No es el Porque 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 la sociedad actual Chilera Te lleva a eso Pero no es el único camino Los papás Tienen esa mentalidad Te voy a decir Te voy a decir Acá Si es que lo encuentro En lo que estaba mirando Hay Hasta el 2018 33 universidades ¿Ya? ¿Del plus? 7 CFD Centro de Formación Técnica Y 6 IP Institutos Profesionales O sea Hay Muchos menos instituciones Preparando lo técnico Que lo profesional Y estamos requiriendo Mucha mano de obra especializada Mucho técnico ¿Ya? Los profesionales están En muchos campos ya Sin ninguna opción laboral Entonces El tema es que El mundo cambió ¿Ya? Y Y las opciones No sé si al futuro Irán por la universidad De repente La cuestión Y creo que Hay cosas mucho más necesarias Porque Viene todo empaquetado Viene la especialización Tal vez Por rama En algunas áreas Pero hay carreras Que se van a eliminar Se van a acabar No van a tener sentido Porque la La inteligencia artificial Y la robótica Va a hacer todo el trabajo Pero La robótica Exige preparación ¿Para su mantención? A eso voy Entonces Se va a requerir Técnicos que hagan mantención La sociedad del conocimiento Era en la década del 90 La sociedad del conocimiento Se llegó a ella Cuando fuimos capaces De estar conectados Todos están conectados Por lo tanto Es una era que pasó En este momento Lo que manda Es la inteligencia artificial Y si usted Y si usted quiere Quiere tener Existen en el futuro Tiene que entender Que es la inteligencia artificial Y van a haber Cambios radicales En las profesiones Pero si ya ayer Se informaba Estados Unidos En un supermercado Donde ya no hay cajeros No Se acabaron los cajeros Si es el tema Que la gente No se No, no, no Es así Mira, por ejemplo ¿Cómo va llegando Esto de Mediante de la inteligencia artificial Robótica De automatización? En algunas cajas En el home center Tú puedes pagar Por las cajas ¿Cierto? Pero existen Unas máquinas Donde tú puedes pagar Sin pasar por las cajas Ponen los códigos Pagas con dinero Con tarjeta Y sale Y la haces más corta Pero ese tema Ya pasó En Estados Unidos Existe El tipo que va a comprar Entra a la tienda Entra Y esto tiene que ver Con inteligencia artificial Saca los productos Y se le carga A su tarjeta de crédito ¿Un momento De sacar el producto? Saca el producto Lo llevas Y no se me encontraba Y te sale Pero te Lo encontrar A su tarjeta de crédito Los productos Que tú se gana Una consulta ¿Van incluidos El recambio De camarógrafos también o no? No, no Ellos van a poner De hecho Estamos pasados hablando Bueno señores Se los terminó Estamos bien pasados Que íbamos a hablar también De Como reconocían Los robos La semana pasada En la tuna Una niña Que Ia caminando Con su mochila A la espalda Un Motochorro Pasaron Y le quitaron La mochila Y arrancaron Tú también Tenías Otras denuncias Por ahí Pero las vamos Para el próximo No, no El tema De que se siga Adelante Con Con este Proceso Sancionatorio Que se está Investigando Al alcalde De Santa Cruz Es un tema Que también Hay que seguirlo Porque ya Están apareciendo En muchos medios Y creo que Santa Cruz Ustedes tienen que Estar informados En lo que se está Dando En la noticia De Santa Cruz También hay que darles Eso es todo Jorge Muy bien señores El tiempo se nos Ha ido Y llega la hora De la despedida Vamos a dejar Las cámaras Televisivas Para que Don Gonzalo Palma Presidente De los pequeños Y medianos Agricultores Se despida De la teleaudiencia Bueno Yo quisiera A los televidentes Desearles Que tengan En esta época Hay mucha gente Que está de vacaciones Y que aprovechan El clima Para poder descansar Un poco Y va a ser Lo mejor posible El descanso Es una cosa Muy importante Y más que andar Detrás de ir A turistear Y todo eso No hay como Quedarse en la casa Es rico Con la familia Lo otro Para nuestros Representados De la agricultura Hay momentos De cosecha Estamos cosechando frutas Hay momentos En que Va a haber que ir Pensando seriamente El tema del maíz La información No es buena Hay una Tremenda producción De maíz En los países Que se dedican A esto Argentina Ha mejorado Su rendimiento En maíz Y puede que eso Signifique Una baja En el precio Y eso Colapsaría La situación De los maiceros Espero Que haya La inteligencia Suficiente Con el nuevo Ministro de Agricultura Para ver Como se resuelve Ese tema Pero Los dirigentes Ya tienen que irse Preocupando Del tema Del maíz Los otros productos Están en buen Momento Los mercados Están bien Abastecidos En Chile De fruta Hoy día De sandía Melones Hay hortalizas No hay dificultades Y los precios Relativamente Han mejorado Un poco Al consumidor Creo De que Se está Habiendo Una tendencia Peligrosa Y creo Que ese Es el Mensaje Que yo Le doy A los Televidentes No Consuman Productos Demasiadamente Caros Porque eso Fomenta El abuso Que hacen Los ferieros En un momento Dado La gente De la feria Se está Sobregirando En cuanto A precio No le están Pagando al productor Lo que ellos Dicen Que están En un momento Dado Haciendo Y esto Lo tiene que La población Ir controlando Lo mismo Pasa Por ejemplo Para Semana Santa No se puede Explicar Que hay que Comer pescado Cuando está Más caro Que nunca ¿Por qué? Razones No sé Serán Razones De competencia Así Propia De la familia Pero Si lo religioso Es lo que importa No vale la pena Estar pagando Por un pescado Precios que son Tres veces Superior a lo normal Entonces Si la gente Tuviera un poquito De cultura Como en Alemania En el manejo De sus compras En Alemania Cuando los mercados Se ponen caros No compran El producto caro Y baja inmediatamente Porque cuando no se vende Un producto Tienen que venderlo A un precio Que sea razonable Y aquí nosotros No somos capaces De hacer eso Así que Creo que Vamos a ir de a poco Haciendo dos cosas Que el productor No se ponga complicado Con precios muy altos Y que los consumidores Regulen el mercado De verdad Y espero Que este país En estos cuatro años Logre leyes De regulación Porque hoy día El modelo económico Es tentador Para todos Pero aquí Muchos ganan Mucha plata Estafando Porque no puede ser Que dos kilos De papa En una cadena De supermercados Importante Del país Puesto en una malla Cueste 1900 pesos Cuando al productor Le están pagando 200 pesos Entonces Eso no puede ocurrir En un momento dado Y como hay que hacerlo No comprar las papas En el supermercado Regular al mercado No comprarlas Un saludo a todos Muy bien Muchas gracias Vamos a ir a una pausa Y vamos a retornar La colchagüina La economía De todos los días Estamos de vuelta Ahora se despide Nuestro panelista Don Víctor Gustavante Como siempre Me alegra Estar con ustedes Lo hace ahora Don Bernardo Morel Mi más sentida Condolencia A la familia De la señora Liliana Buenas tardes Amigas y amigos De Santa Cruz Chepica y San Vicente De Taguatagua Gracias por la sintonía Que nos dan Saludos para todos Los amigos De la Feria al Libre Baje los precios Chiquillos Segundo José Nos vamos a estar Cobrando muy caro Y amigos Del CESPAN De Santa Cruz Será Si Dios nos impone Otra cosa Hasta la próxima semana De la reflt Buscé S continúrbos El CESPAN ¡Gracias!